Hola amiguitos, ¿cómo están? Esta es la tercera parte Si no han visto la segunda parte que armé este vayan a verla aquí les dejo el link Bueno, ya vamos a comenzar Un cabello Esta es la bolsa dos No, la bolsa tres No, la bolsa dice dos La bolsa dice tres Ah, bueno, la bolsa tres El manual El manual Primero vamos a armar la bolquita La bolsa de la bolsa ¡Gracias! 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 Y ya teníamos... ...quienes amiguitos. Me la pondré. Así me quedé. Aquí sucedió. Me la pondré color, me la pondré. Marcionando por allá. Sobreme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y así... ¡Gracias! Y se cayó... Y se cayó... Y se cayó... Y se fue... Y se cayó... Y aquí podemos guardar el paraguas... Déjame discernarlo... Y se cayó... Y se cayó... Y son unas ranitas... Mira... Y ahí las veo... Y ahí las veo... Los ojitos... Y se cayó... 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 Y se cayó...